FLAVIA LAOS Con a Flavia Laos, que ya no se haga más operaciones, reapareció irreconocible. Flavia Laos dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram por las razones equivocadas, ya que la ex chica reality subió una fotografía para lucir su sexy figura y ángelica rostro. Sin embargo, esto no fue el agrado de algunos usuarios. Viviendo mi mejor vida escribió La Rubia Modelo mientras posaba en un atuendo totalmente rosado. La publicación alcanzó los 104.000 me gustas y más de 300 comentarios, entre los cuales criticaban el aspecto de la actual pareja de Patricio Marodi, pues se le veía muy diferente. No te reconocí demasiada cirugía, eres muy bonita al natural, ya estás muy plástica, te veías mejor antes, sucedías con tuberculosis grave en una última etapa. Fueron algunos duros comentarios sobre su apariencia física. Sin embargo, la popular influencer también recibió palabras de apoyo por parte de sus amigas. Por otro lado, Patricio Marodi y Flavia Laos aparecen juntos, no terminaron su relación. Los rumores se terminaron. Flavia Laos y Patricio Marodi seguirían juntos y una imagen de su último viaje acabaría con la comidilla de rumores que se tejieron en torno a esta pareja. Lo más extraño es que después de haber sido captados juntos, ambos habrían tomado caminos distintos en Estados Unidos. Rodrigo González compartió una foto que le envía una de sus seguidoras, en la que Flavia y Patricio aparecen juntos con maletas en mano previo a su viaje a Estados Unidos. Pese a que se confirmó que viajaron juntos, hasta el momento ninguno de los dos ha publicado historias de ambos. La rubia se encuentra con su hermana, mientras que Patricio Marodi está pasando el rato con Ignacio Balada. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.